¡Rrrrrrrri! ¡Come on! Que cuando alguien pregunta, bueno, pero ¿cómo se formó? Yo digo, bueno, se formó por el deseo de agarrar un avión. No precisamente para exiliarse, como le dice yo, sino para ver el mundo, ¿no? O sea, me acuerdo como si fuera hoy que Chucho Valdés y Oscarito Valdés me llaman y dicen vamos a hacer un grupo, pero que no se mencione la palabra jazz. Y yo, oye, yo cada vez que soplo la palabra jazz, lo que sale por la campana es jazz. Y yo, sí, pero tú soplas, sale eso por la campana, pero tú no lo llamas de ninguna forma. Tú sigues tocando lo que tú quieras. Y nosotros nos ocupamos de que ellos crean que no es jazz. El único que nosotros creyó el cuento fue un tipo que se llamaba Medaldo Montero, que era el director de Legrem, la empresa de grabaciones. Decía, esos cabrones están tocando jazz. Están tapando la letra con música afrocubana, socialista, pero eso es ya lo que están tocando. Y en medio de la fiebre popular, por ir a querer, un día Paquito realizó por placer un arreglo para una pieza de Mozart. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando yo toqué el alagio aquel de Mozart, que fue una bomba, el primero que no se lo quería era yo. Cuando Chucho me dijo, vamos a tocarlo esta tarde, yo le dije, no, 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 esto no es para, yo lo traje para probarlo, porque yo lo había hecho el arreglo con cuerda y todo. Y yo, no, 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 vamos a tocarlo hoy. Y fue un éxito extraordinario. Nadie tiene el secreto del éxito, nadie tiene la fórmula para eso, que yo sepa. Tú no dice, yo voy a fabricar un río. Esas cosas salen.